¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Muchas a uno! ¡¿Qué haciéndole?! ¡Ay! ¡Papá! ¡El ciclón se fue a la verga! ¡Eh, raza! El tema del ciclón y se pulso de... ¡Eh! Bueno, en realidad no es tan difícil, no te voy a matar. Acá en Coahuila salteó el ciclón como que... tres chispisacos y se fue. ¡Eh! ¡Que se... está lloviendo, coño! Pero poquito. ¡Eco no se puede demasiado! A mí me gusta la lluvia fuerte, me gusta ver gotas. Olvídate... ¡Qué mal! Olvídate completamente de eso, que fue malísimo. ¡Escuchame una cosa! ¡Escuchame una cosa! ¡Bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos, coño! Argentinos ardíos con México. ¡Me sirve! Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Espero que estés muy bien, mucha prosperidad para todos. ¡Raza! ¡Mirá lo que tengo! ¡Raza! ¡Raza! ¡Mirá! ¡Nanana! ¡Mirá! 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 ¡Bueno! Me siento más argentino que nunca, coño. Me siento un Messi... pobre y valiendo verga. ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos a ver qué sucede con esto! Y que Dios nos acompañe. Todos los creyentes... ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Raza! Estuve leyendo sus comentarios. Además de mandarme a la verga. Eso como que... Lo leí, pero los pasé. También he visto varios comentarios de ustedes que, O.P. Agranda más el video. No veo una verga. Tener razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Así que de acá, mirá. ¡Ahí tenés! Mirá cómo lo agrandé, coño. ¡No, no, no! ¡Cuando quiero me prendo, eh! ¡Vamos a ver qué sucede! Y vamos a darle premio. ¡Che! ¡Se ve mejor, ¿no? ¡Se ve más grande, se ve... Bueno, qué sé yo. Todo lo creyente es para lo mexicano. Bienvenidos a lo mexicano y recuerda suscribirte a este canal. El día de hoy vamos a ver cómo argentinos analizan a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ya que anteriormente también le respondió a Miley, mandatario de Argentina para pedirle respeto por el titular del Ejecutivo Federal Mexicano Andrés Manuel López Obrador. Argumentó que ambas posiciones políticas deben haber respeto en las ideas, ya que se trata de dos proyectos diferentes, lo que están desarrollando en México y en la nación sudamericana. Para profundizar su idea, la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México indicó que el respeto también se dará para el pueblo argentino porque fue el que eligió el proyecto del actual gobernante. Eh, bueno, ajá, que el país es... El manillo mexicano ha dado resultado en todas las áreas, especialmente en la materia económica. Y son ortodoxos del centrismo. Vos tenés otra categoría, Alfredo, que es hasta más irónica y más profunda que la mía, que es pongámonos de acuerdo que no nos vamos a poner de acuerdo en nada. Sí, ahí, ahí, eso lo aprendí alguna vez cuando me dijeron que se puede llegar a un consenso en no tener consenso en nada, lo cual es la cosa más estúpida y vacía que te puedas imaginar en la toma de... Recalienta a mí. Y por lo tanto yo creo que en México también, y lo digo porque a veces uno se olvida de la tercera fuerza. La tercera fuerza es el intento deliberado... Siento que es español el que habla. Se quedó lejísimos de una propuesta claramente de izquierda como es la de Claudia Chambo en este caso. Bueno, transferencias monetarias en programas sociales aumentaron en promedio términos reales 55 puntos. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y vos decís, che, ¿la inflación se disparó? No. ¿El tipo de cambio se disparó? No. El tipo de cambio, escuchen bien, se apreció 17 puntos. Se apreció es que el que se devaluó fue el dólar, no el peso mexicano. En términos reales, el ingreso laboral promedio, ya no el salario mínimo, que tuvo un crecimiento exponencial de 1200 puntos en 6 años. Sino el ingreso laboral promedio durante los 6 años fue de 24 puntos frente a la inflación. Esto es lo que sucedió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para entender. Hay otro aspecto que tiene que ver con la trayectoria. Y me gustaría unir dos biografías, Alfredo, que vos las conoces bien. Primero estamos hablando de un militante político como Andrés Manuel López Obrador, de 40 años. Un hombre además que conoció la derrota, porque él logró la presidencia recién en su tercer intento, después de dos intentos donde él incluso termina acusando la idea del fraude. Hay un detalle en su biografía, que me gustaría que lo podamos profundizar, Alfredo, que es cuando él hace una caminata de 700 kilómetros hasta Ciudad de México. Cuando digo una caminata es una caminata, no es que se subió a un auto y anduvo por los puestos y se bajó. Espera, 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 espera. No, caminata de 700 kilómetros en lo que se interpretó como una especie de éxodo, pidiéndola en aquel momento, entre otras cosas, la transparencia. A ver, ¿qué está pasando? Espera, 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 espera. Acá hay algo. A ver, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Manuel López Obrador, con 40 años, una caminata de 700 kilómetros. 700 metros, digo, 700 metros, 700 kilómetros. Yo tengo raza 27. Voy a cumplir 28. Camino un kilómetro, necesito ocho respiradores. A ver, ¿qué está pasando? A ver, vamos a ver, vamos a ver. En ese tiempo tenía 40 años, ¿no? 40 años, dijo. No lo sé, digo que creo que digo 40 años. A ver, a ver, ¿cómo puede ser posible esto, coño? Claro, mucha Coca-Cola. Es que hay que admitirlo, raza. Es que tengo que el azúcar te pone mal. Es que mucha Coca-Cola y la vida se te complica. En realidad no tomo tanta Coca-Cola, pero esto se influye. La presión, la diabetes, vos sabés cómo es esto. ¿Cómo puede ser que 700? A ver, ¿qué podemos, cómo? A ver, ¿qué viejo estoy, coño? Ya andamos hecho mierda, raza. Ya andamos de la verga y tenemos 27. ¿Vos te imaginas cuando tengo 40? No, 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 no. Una silla de rueda como mínimo. Y no, y si me apuras un poco, bastón también. Me gusta el ámbito del bastón. Siento que un bastonazo le puede meter a alguien. Me gusta el bastón, te no te voy a engañar. Pero, pues, un kilómetro ya estoy cansado, coño. No, no, esto es espectacular, de verdad. Qué mal que estoy, raza, estoy de la verga. ¿Cómo puede ser esto posible? 700 kilómetros. ¿700? ¿Yo con un camino? Se interpretó como una especie de éxodo pidiéndola, en aquel momento, entre otras cosas, la transparencia electoral. Es espectacular. Estamos hablando de alguien que tiene en su ADN, Alfredo, la figura de Andrés Manuel, es un dirigente político, un dirigente social, un militante. Se puede estar, además, toda la vida en política y ser querido y hacer las cosas muy bien. O sea, él ha estado toda la vida en política, como tú planteas. Ha sido el gobernador, el alcalde, el intendente, llámele como quiera, de la Ciudad de México. Es decir, ha sido candidato eléctrico, como tú dices, con muchas, muchas sospechas de fraude en el 2006. Ha sido muchas cosas, ha creado un partido nuevo, se fue del partido viejo, del partido del PRD, por no estar de acuerdo en la reforma neoliberal para privatizar Pemex, la empresa estatal petrolera por aquel momento. En el 2008, muy dolorosamente, él se cinde del partido revolucionario democrático, el PRD. Se puede ir contra los medios de comunicación que le siguen haciendo la vida imposible, como pasa en todos los lugares de América Latina. Por lo tanto, no es único. El poder económico también intenta doblegarle. Y a pesar de todo eso, a pesar de estar tantos años en política, se puede ir con un resultado electoral como este, porque este es un plebiscito sobre la gestión y sobre la figura, sobre el proyecto. Bueno, mi gente, ¿qué les pareció esta información? Nunca me duda que México está creciendo económicamente. Y eso se está viendo porque ahora ha superado a España y está muy cerca para que supere a los demás países. Y la idea de México es convertirse en una potencia, ya que México no mira a Latinoamérica, sino mira al continente de Estados Unidos. Pues, si México supera a Estados Unidos sería espectacular. Pues, estos temas me ponen contento a mí. Espera, espera, hablando un poco en serio, raza. Espera que voy a sacar esto de acá. Esto, tengo un Parkinson ya también, lo que me faltaba para agregar a mi lista. Escuchame una cosa. Hablando un poco, en serio, eh. Esto me gusta, eh. Estos videos me alegran, porque claro, como yo vivo en México, esto me alegra, ¿me entendés? Mejor va al país, mejor me va a ir a mí, ¿no? Creo que funciona así. Pero bueno, no sé qué decirte. Racita, vamos a dejar este video por aquí. Bendiciones para ti. Bendiciones para ti, para la familia y para todos. Tú, yo, mucha prosperidad, mucho amor, mucha pasión, bebé. Tengo que dejar de hacer eso. Es que es una, es que un cringe durísimo. Tengo que dejar de hacer esa pendejada de raza. Bendiciones. Si se me cuidan, coño. Viva la... Está lloviendo. Está lloviendo gotitas. Per gotitas. Corten. Me voy a la mierda.